Está la pobreza, que sigue creciendo, lamentablemente. Veíamos en La Voz del Interior, ayer domingo, que el Gran Córdoba sumó 55.000 hogares pobres, de acuerdo a la encuesta permanente de hogares, que ya son casi 700.000 los cordobeses que viven en la pobreza en el Gran Córdoba. Y que en tres años hay un 43% más de pobres. La verdad que son impactantes las cifras. Uno sabe, ve, observa lo que es la consecuencia de las distintas políticas económicas que se vienen implementando en la Argentina. Pero cuando observa los datos, la verdad que son más que alarmantes. Por eso hemos convocado a Silvia Quevedo. Silvia es referente social en la lucha contra la pobreza. Habitualmente la tenemos aquí unos minutos y hoy nuevamente es el caso. Silvia, como siempre, muchas gracias por esta atención con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias a vos y a tu programa por siempre convocarnos y echarnos en cuenta para opinar, para reflexionar, para tratar de charlar sobre esos temas que nos tienen que ocupar y preocupar a toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Al revés. Nosotros somos los agradecidos, Silvia, porque yo trato siempre de subrayar que sos de las personas que trabaja desde el lugar, ¿no? Que trabaja en el territorio. Que está al lado, codo a codo, luchando para tratar de mejorar la situación de tanta gente, de tantos miles de cordobeses que cada vez son más. Además, ustedes tienen la misma sensación, obviamente, que después se reflejan estos números, ¿no? Sí, tal cual. Es algo que venimos observando, venimos viviendo, cómo se aumenta la cantidad de familias que concurren a nuestros centros comunitarios en busca de un alimento y cada vez son más. También lo que hay que decir, que me parece que es correcto, a pesar de este diagnóstico, hay que asumir que estamos en un contexto de una pandemia mundial que ha golpeado fuertemente a los que menos tienen, inclusive a estas personas que no pueden acceder a un salario formal. Es muy difícil asumir una pandemia, asumir una cuarentena, asumir un aislamiento cuando no tenés condiciones para poder hacerlo, ¿no? Es quedarte sin trabajo los más afectados en este contexto de pandemia, una pandemia mundial, una crisis sanitaria, una crisis económica, que ha afectado a todo el mundo, pero por encima a los que menos tienen, a la economía popular, los trabajadores y trabajadoras que tuvieron que inventar un trabajo, son hoy los más golpeados en esta situación. Las mujeres, por sobre todas las cosas, también hay que remarcarlo, que son las más afectadas también en esta situación. Eso ha hecho que muchas familias que antes podían vivir de una changa, que podían arreglar la casa de algún vecino o alguna vecina, se podían cortar el pasto, eso hoy desapareció y por lo tanto estas personas concurren a nuestros centros comunitarios a buscar un plato de comida y hace que todos los esfuerzos que venimos, que creo que hemos puesto esfuerzo entre las organizaciones sociales, los estados, estamos haciendo los esfuerzos necesarios para que a nadie le falte el alimento, pero a veces pareciera que es insuficiente, porque lo hay que decir, que en cada crisis se ha sostenido la pobreza estructural. Y no es casual, porque eso también va a haber que preguntarse post pandemia, esta situación, cómo salimos, cómo la enfrentamos, cómo revisamos que estos datos, que año a año se tienen nombre y apellido, que tienen sueños, que son personas, que año a año se aumentan en un dato estadístico, pero para nosotros no es solamente un dato, no es un dato frío, sino que son personas que tienen todas las condiciones para poder insertarse alguna vez en la sociedad y no lo van a poder hacer. Y hoy los niños de dos o tres años no toman leche, no comen carne, no tienen una dieta balanceada para que puedan hacerlo. Creo que todos tenemos que hacer los esfuerzos necesarios, no mirar hacia el costado, poder crear nuevos paradigmas en políticas públicas, porque la salida es vincularla al trabajo, el ordenador es el trabajo. Nosotros en este contexto tan difícil hemos asumido la responsabilidad, la responsabilidad digo, de poder sostener con criterios sanitarios, de poder sostener, visibilizar la realidad que tienen los movimientos sociales, pero asumir una responsabilidad de difundir el cuidado necesario para que las personas no sigan contagiándose de este virus, poder seguir difundiendo que es necesario, que es imprescindible que las mujeres que están al frente de estos centros comunitarios sean vacunadas, porque ya fueron reconocidas por todos los gobiernos, por todos los funcionarios de que son esenciales en un contexto como este. Si hubieran estado estos centros comunitarios, estos lugares de espacios de participación comunitaria abiertos, no sé qué hubiera pasado en esta pandemia si no se hubiera puesto el cuerpo de estos vecinos y estas mujeres que a veces no tienen para comer, pero le dan de comer a cientos y cientos de personas. Claro, porque es muy fácil para muchos, me incluyo, trabajar desde nuestros hogares, pero se complica mucho para mucha gente que no puede quedarse en su casa frente a la pandemia. Lo hemos visto el año pasado, todo el año pasado, mucha gente de la economía popular necesitando salir de su casa para ganarse un peso para poder comer y lo volvemos a ver ahora. Y por eso me llamaba la atención, la semana pasada cuando el presidente Alberto Fernández anunció las restricciones desde Olivos, yo de verdad, ya sé que no son las restricciones del año pasado, que el gobierno está tratando de lograr un equilibrio, que no cierre todo como pasó el año pasado, pero yo pensé que junto con las restricciones, el presidente iba a anunciar más ayuda, hubo otra ayuda, pero no, salió a decir que el IFE no hace falta porque la economía funciona a pleno. Y la verdad que no entendí nada. Creo que, me parece que dentro de las organizaciones y también del gobierno, creo que son los primeros anuncios, había como un reflejo, un rebrote de la economía. Estamos atravesando una segunda ola muy crítica en nuestro país, en nuestra provincia. Creo que hay que asumir las situaciones con mucha responsabilidad. También sabemos y compartimos que los programas de existencia de emergencia solamente deben ser de emergencia, no deben ser permanentes. Nosotros tenemos mucho debate también entre las organizaciones sociales, de los que quieren sostener su trabajo comunitario únicamente con planes sociales y comida. Hay toda una discusión entre nosotros y un debate también que tenemos de que la salida en este contexto tiene que ser reactivar la producción en la Argentina. Y es un contexto muy difícil. Bueno, yo no soy economista, pero sí creo que detrás de estas medidas que empiezan a visorarse en la Argentina y en la provincia, también debe haber un fortalecimiento a lo que se viene realizando. Creo que hay algo de esto, hay cuadrillas, hay programas que se han lanzado como Argentina Unida por la Educación del Trabajo, donde muchos de estos trabajadores se han puesto a trabajar en la reparación de las escuelas para la vuelta a clase. Se están construyendo algunas viviendas en la provincia de Córdoba, en el marco del Plan Semilla, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y el Ministerio de Equidad y Empleo también en conjunto para que estas personas que no tienen trabajo y que somos trabajadores y trabajadoras de la economía popular empecemos a reactivar la economía de este lugar. Por lo menos, ese es el aporte que estamos haciendo. ¿Es insuficiente? Claro que es insuficiente. Es un contexto donde avizoramos que este 40 o 50% de pobres que viene sostenidamente. Mira, yo creo que lo he contado en este programa, pero desde que soy chica, desde la Caja PAN hasta el Plan Jefes y Jefes, jefas y jefas de familia, fue aumentando de manera sostenida como de manera exitosa para algunos gobiernos, como que era un éxito darle algunos programas sociales a los argentinos. Son exitosos. Son aumentos de cantidad de personas que no pueden salir de esta situación de pobreza. La economía popular, como concepto, viene a aportar de alguna manera esto que nos hemos inventado del trabajo a discutir realmente estos modelos económicos que dejan afuera a cientos y cientos de miles que no pueden vivir con vida. No creemos que la economía popular es la salida para la economía de mercado que tiene sus reglas y se rige de otra manera, pero que de alguna manera es el proceso para poder empezar a construir que estos cientos y miles que viven sin la posibilidad de un trabajo digno empiecen a construir un futuro para que se puedan insertar en una Argentina que empiece a devolverle el trabajo a la gente. Eso es lo que hay que debatir en la Argentina. Eso es lo que hay que discutir porque los planes sociales evidentemente han dado muestras de fracaso en uno y otro gobierno. Alguna vez estuvimos un poquito mejor, otra vez un poquito peor, pero sin embargo los números duelen y los números siguen creciendo. Y eso no nos puede volver a pasar porque los dirigentes que asumimos con responsabilidad este contexto histórico y creemos que estamos a la altura para poder dar estos desafíos, creemos que también los dirigentes, los funcionarios deben escuchar estas propuestas, estas propuestas que vienen de la mano de la economía popular para empezar a crear estos nuevos paradigmas, para empezar a terminar de verdad con estos placeros de la pobreza. Pero también estamos hablando y estamos atravesando una pandemia, un contexto realmente que ninguno hubiera pensado vivir una situación como esta. La verdad que para nosotros es muy difícil los centros comunitarios tomando distanciamiento, llevando adelante campañas sanitarias en las plazas. La verdad que es para nosotros un enemigo invisible, como dice el Papa Francisco, pero también estos poetas sociales que son los movimientos populares que han puesto al hombro esta batalla, que la verdad que pareciera una batalla casi de guerra, un contexto para nosotros. Por eso es que planteamos distintos dispositivos, muy bien comenzó esto, de cuidar al barrio, de sostener los apoyos escolares para que los niños y las niñas sigan pudiendo educarse, sostener la alimentación para las familias, sostener la changa en el barrio, tres o cuatro cosas que nos permitieran que ninguno cayera más de lo que habíamos caído. Silvia, la verdad no agrego más nada, porque comparto en todo lo que decís, mi planteo sobre el IFE es simplemente circunstancial, de momento, en la emergencia, coincido en el fondo en que hay que generar trabajo, producción, que además de devolverle un salario justo, digno, le devuelve dignidad a la persona que trabaja en lugar de estar recibiendo un plan. Adhiero y suscribo tus palabras y agradezco, como siempre, estos minutos tu mirada desde el lugar en el que estás, trabajando codo a codo con muchísima gente que está haciendo mucho, para que los que peor estén, estén un poco mejor. Te agradezco de nuevo tu tiempo, Silvia, y además felicitaciones a vos y a tu gente por todo lo que hacen. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, nos estamos encontrando pronto, porque seguramente estos debates, estas discusiones, estos temas, tienen que llegar al conjunto de la sociedad para que todos, entre todos, podamos encontrar el camino mejor para reconstruir esta Argentina, para reconstruir esta provincia, para poner el hombro, para mirar hacia el costado y poder tener una vida con paz, con solidaridad, y poder sacar algo mejor de esta pandemia y que no salgamos peores. Seguimos en contacto. Gracias, Silvia, de nuevo. ¡Gracias!